Bienvenidos a curiosidades en el planeta Suscríbete a este mundo salvaje Los epótamos son animales de grandiosa envergadura y semiacuáticos A los que le encanta el agua pueden pasar hasta más de 16 horas sumergidos en pantanos y ríos Donde les gusta revolcarse sobre todo en el bar, que es lo que verdaderamente les protege de las picaduras de los mosquitos Están considerados como uno de los animales más peligrosos debido a los agresivos de África Siendo una de las especies que más muertes causan el continente africano Por delante incluso de los salvajes y temidos leones Poseen fuertes y monstruosas mandíbulas y colmillos muy largos que no duran en emplear Desarrollan un comportamiento muy territorial dentro del agua Aparentan ser adorables, pero no te puedes fiar Cuando esta enorme bestia se decide atacar con unos incisos y caninos que miden la fiorera cifra de 55 y 43 centímetros Efectivamente son armas que usan sin vacilar para luchar contra las amenazas externas Unos monstruosos colmillos que podríamos decir de medio metro En un cuerpo cuyo peso es de hasta 4.500 kilos en ejemplares machos Imaginaros el terror que produce esta bestia enfurecida Muchas veces hemos sido testigos de una manifiesta furia asesina Comparable a la de los carnívoros más sanguinarias Estos animales pueden desarrollar una velocidad punta de 45 kilómetros por hora Por lo que si de repente echa a correr Más vale no estar delante Porque como te pille no sales vivo ni de milagro Por algo se le considera como el animal más peligroso y violento de toda África El hipopótamo es clasificado como el animal más agresivo del mundo De hecho, otros animales como los cocodrilos y caimanes No se meten en tantos líos como los hipopótamos Aunque los tres habitan en las mismas aguas Los hipopótamos no comparten su lugar sin antes pelear Para marcar su territorio agitan su cola mientras peca Su territorio puede abarcar unos 250 metros En este espacio se delimitan los derechos de apareamiento Pudiendo abarcar de 7 a 10 hembras En tierra son animales tranquilos Sin embargo, se pueden volver muy agresivos a falta de comida o agua Y pueden llegar a alcanzar velocidades asombrosas Como ya os he contado antes Son animales herbívoros que se alimentan de plantas terrestres y acuáticas Aunque también se tienen datos de que pueden consumir carne Generalmente carroña Ya que su estómago soporta y puede digerir la carne En el momento que se produce una lucha territorial El comportamiento es muy agresivo Pero los machos no llegan a matarse Generalmente finaliza cuando queda claro Quién es el más fuerte Se han registrado casos en los que las hembras han matado al macho dominante Pero esto solo sucede si él intenta matar a sus crías A veces algunas muertes causadas por estos mamíferos son accidentales Por daros algún ejemplo Vuelcan barcas cuando estos animales salen repentinamente del agua O atropellan a transeúntes que no tienen cuidado Sin embargo, muchos ataques son voluntarios Como cuando descubren algún intruso en su camino hacia el agua Que es su ruta de escape Les dan a entender que les están invadiendo su espacio Que tanto les ha costado el posee Fijaros la gran y amenazante mandíbula que tiene este gran hipopótamo Abarcaría incluso la cabeza del búfalo Es aterrador Con su poderosa mandíbula Es capaz de partir por la mitad del cuerpo de un humano Pero por aquello que más destacan Es por su gran habilidad para nadar Algo que quedará confirmado en el siguiente vídeo Aviso de que os quedaréis con la boca abierta De la velocidad que puede coger esta bestia bajo el agua En las imágenes podemos apreciar como el gran mamífero sorprende a los tripulantes De una pequeña embarcación que navega por el río En África Austral El hipopótamo los persigue a una velocidad increíble Que nos hace recordar a las ballenas asesinas Las orcas Al final consiguen esquivarlo Acelerando el motor de la embarcación a toda velocidad Y dirigiendo el barco hacia los lados en forma de cifra La habilidad y el temperamento del piloto Junto a los que van en la embarcación Fueron esenciales De no ser así Este monstruoso hipopótamo Alcanzaría la lancha Imaginaros que drama Si logra su objetivo Esto es una bestia que destroza lo que tiene por delante Los tripulantes de la embarcación Jamás olvidarán este peligroso momento ¡Gracias! 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 Bueno, hasta aquí ha sido todo Espero que os haya gustado Darme un like Así me animaréis a hacer muchos más vídeos Dejarme en la caja algún comentario Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!